La historia de Dermagloss con vos y con el sol tiene más de 38 años. Por eso sabemos. Sabemos lo que el sol nos da, pero también lo que el sol nos puede quitar. También sabemos que hay un nuevo sol del que tenemos que protegernos. Ojo con esto. Dermagloss quiere que sepas que, escuchame bien, el 80% de rayos UV se acumulan en tu piel en los primeros 18 años de vida. Sí, el 80%. En Dermagloss sabemos que en el verano el protector es infaltable. Y ahora sabemos que el resto del año también hay que protegerse. Esto no va más, chicharrón. Pero esto tampoco está bueno. Protegemos cosas muchísimo menos importantes que nuestra piel. Con Dermagloss hagamos que sea un hábito saludable. Como aprendimos a hacerlo con otras cosas importantes. Estás a tiempo de cambiar tu historia con el sol. Dermagloss solar. Proteger está en tus manos.